Juntar estos dos personales, después de muchos años, lo hizo Karol G y Naucho. ¿Están listos, papá? Ay, se me pare, talagantita y el pulmón, porque usted no va a tener esa oportunidad de acabar de nunca, de cantar estas canciones con ellos dos, aquí, así que se escuche, para llancarnos el tema, muy bien. ¡Están listos! Donohue, sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!